Buenas, señora presidenta, buenas señorías. En nuestro país hay 3.200.000 personas que están esperando que hagamos algo. Son gente que se levanta muy tempranito por la mañana, que sale de casa pero no sabe a qué hora vuelve. Son gente que tiene que hacer una infinidad de papeleos y trámites burocráticos, invirtiendo un tiempo que ni mucho menos les sobra. Gente que paga religiosamente una cuota cercana aproximadamente de 300 euros, más el IRPF, más el IGIC, en el caso Canario o el IVA, de las facturas emitidas. Las haya cobrado o no las hayan cobrado. Sobra decir que esa cuota y esos impuestos son inamovibles. Poco importa si ese mes ingresaste 5.000 euros o si solo ingresaste 10 euros. La pagas igual. Son gente que si se parte una pierna o enferma de gripe, tiene que ir a trabajar forzosamente. Y no, no estoy hablando, aunque lo parezca, de los trabajadores de Mercadona, aunque bien podría serlo. Por supuesto, son gente que no sueña con eso de las vacaciones pagadas y mucho menos con una prestación al finalizar la actividad. A pesar de que hayan pagado puntualmente las cuotas desde el primer día, de la base de cotización para las pensiones, mejor ni hablamos. ¿Y la maternidad? La maternidad. Eso es directamente misión imposible. Y eso sí es machismo y no de los que nos acusaron esta mañana torticeramente algunos medios de comunicación. Eso sí que es machismo de verdad. Hablo, por supuesto, de las personas adscritas al régimen especial de trabajadores autónomos. A los autónomos y las autónomas como los conocemos comúnmente, normalmente. A pesar de la terrible radiografía que acabo de exponer ahora mismo, que no es nada exagerada, por cierto, conviene recordar que los autónomos y las autónomas junto con las pymes generan el 63% de empleo en nuestro país. El 63% de empleo. Ahí es nada. Ahí es nada. Y esto, esta situación, esta radiografía antes expuesta, no ocurre por un fenómeno natural o por los designios del Espíritu Santo. De eso nada. De eso nada. Ocurre por la legislación de nuestro país. Ocurre por la legislación de nuestro país. Que no se corresponde con la realidad. Que es injusta. Que es discriminatoria. Y, además, sobre todo, que es profundamente ineficaz para la economía. Por eso, celebramos que hoy se traiga debate para misión a trámite una ley de reformas urgentes del trabajo autónomo. Lo celebramos de verdad. Desde nuestro punto de vista y también desde asociaciones representativas del sector, hay medidas concretas positivas. Pero el contenido general es claramente insuficiente para revertir la situación de indefensión y precariedad que sufren la mayoría de los autónomos. Pero, aún así, hay medidas positivas. Frente al contenido de la APL, proponemos lo siguiente. Uno. Pago proporcional según rendimiento. Esto es fácil. Ingresos por debajo del salario mínimo. Cuota cero. Ingresos superiores al salario mínimo. O sea, en torno a 760 euros. Una cuota proporcional y progresiva. Dos. Equiparación de prestaciones con el régimen general. Asimilar el RETA, el régimen especial de trabajadores autónomos, al régimen general de la seguridad social. Para que puedan disfrutar de los mismos derechos que el resto de la población. De la población activa, nos entendemos. Hablamos de cosas como baja, maternidad, vacaciones, pensiones, etc. Tres. Facilitar el crédito a la pequeña y mediana empresa, mediante ICO y mediante las entidades financieras rescatadas. Yo creo que con la millonada que pagamos los ciudadanos y las ciudadanas con el dinero de nuestro bolsillo, yo creo que podríamos hacer algo más, ¿no? Debería servir para algo. Tenemos ahí el ejemplo de Bankia, por ejemplo. Cuatro. Una verdadera ley de segunda oportunidad, que incluya las deudas con la seguridad social y con Hacienda. A veces las cosas no salen como uno planea y después de haber tocado fondo, tienes que tener una oportunidad para levantar cabezas. Y para eso hace falta, es fundamental, que flexibilicemos la cancelación de la deuda y de los intereses. Con un proceso que sea simplificado, hace falta facilitar la asistencia jurídica, y esto no es ninguna tontería. Y también estudiar la creación de la figura del autónomo con responsabilidad limitada, para que no respondan con su propio patrimonio, que es como ocurre ahora. Cinco. Sanciones reales y efectivas para quienes incumplan la ley de morosidad. Esto sí que es increíble. Para modificar el artículo 135 de la Constitución, para eso sí estuvieron rápidos. No le preguntaron a nadie, para pagarle a los bancos alemanes, antes que pagar nuestra educación o nuestra sanidad pública, para esto sí estuvieron rápidos. Ahora bien, para pagarle a los proveedores, no. Tardan de media 75 días. La Administración Pública tarda de media 75 días. Y la ley dice que son 30. La están incumpliendo. No solo es que sea una vergüenza, sino que es ilegal. Seis. Introducir el criterio de IVA, el HIC, de caja como universal y obligatorio. Para así evitar el problema que supone tener que pagar las facturas, aún no habiéndolas cobrado. Siete. Inclusión de cápsulas sociales en las licitaciones públicas. Entendiendo esta, extendiendo esta a las cláusulas de su contratación. La dificultad para acceder a los contratos públicos en el sector son ampliamente conocidas. Por ello, debemos priorizar a las empresas de la economía social, a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos. Que se comprometan con un empleo de calidad y que además van a tener un impacto positivo en las comunidades. Ocho. Esto también es fundamental y es que parece perogrullo, pero no se ha hecho. Ampliación de los agentes que participan en las mesas del diálogo social. Ya está bien con la aportación que hacen los autónomos y las autónomas al empleo, como ya han comentado varias de sus señorías aquí. Ya está bien que estén excluidos de las mesas del diálogo social en este país por muchos años. Hay que acabar con que se ignore a estos colectivos. Nueve. Y este es de tela. Aumentar la impresión y endurecer las acciones por el uso de falsos autónomos. Este posiblemente sea uno de los problemas más graves de nuestro mercado laboral y del que rara vez se habla. Hay personas trabajando en un mismo puesto que sus compañeras asalariadas. En un mismo puesto, con el mismo horario, con las mismas funciones y en la misma empresa. Pero, por supuesto, sin derecho a vacaciones pagadas, sin derecho a bajas por enfermedad, ni a indemnización por despido, ni, por supuesto, a la prestación por desempleo. Esto es una barbaridad que tira a la baja las condiciones laborales de toda la gente trabajadora de este país. De absolutamente toda la gente trabajadora de este país. Porque ya saben la famosa frase, ¿no? Si no te gustan las condiciones, pues ahí está la puerta que en el paro hay un montón de gente esperando. Estas medidas, junto con la derogación de las reformas laborales y la subida del salario mínimo, que, por cierto, hubo gente que no apoyó solo por el hecho de que lo presentaba Unidas Podemos la semana pasada, todas estas medidas no es que sean solo posibles y justas, sino que son urgentes y necesarias para darle un balón de oxígeno a millones de personas en este país y a la economía en general. Ya lo dije antes. Creemos que esta proposición de ley es claramente insuficiente. Pero es una buena oportunidad de abrir un debate necesario para mejorar la vida de mucha gente. Y nosotros, como tenemos claro que para eso estamos aquí, les vamos a votar a favor, como no podía ser de otra manera. Pero no nos engañemos. Lo más importante para los autónomos es tener trabajo. Es poder pagar las facturas y que luego esas facturas se cobren. Si la actividad económica fluye, por el sistema productivo llegará a las pymes y a los autónomos. Y para eso hay que detener los recortes. El gobierno, ese que ustedes apoyaron, sacará las tijeras. La actividad económica caerá y miles de pequeños negocios echarán el candado. Y entonces, de poco habrá servido que hayamos reformado la ley de autónomos. Por eso no vale solo con ser coherentes un día. Hay que serlo siempre. Y voy bien de tiempo, ¿no? Una cosita, ya terminé mi exposición y una cosita que no quería pasar sin decirla. Henry Ford fue un antisemita declarado, odiaba a los judíos, le daban asco a los judíos y emprendió tanto, tanto, tanto. Es tan buen ejemplo de emprendedor que fue la persona responsable y encargada, él y su empresa, de fabricar los camiones con los que el tercer rey, con el que los nazis, llevaban los judíos a las cámaras de gas. Un emprendedor como la copa de un pino. Sí, señor. Perfecto, señor. Gracias. 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 Gracias.